Soy Jorge Cáceres Campos, pintor y promotor cultural. Definitivamente, esa mujer, mi madre, era un ser muy bello, espiritual y físicamente. Ella, en el abandono, en el descuido, en las circunstancias en que se desarrolló, siempre nos prodigó cariño, un cariño inmenso. Nos enseñó a ser fuertes, a ser vigorosos. Con siete hijos y viuda, se preguntaba y se contestaba. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a sacar siete profesionistas. Ojalá que todos los hombres que han tenido la suerte de desposarse, que han tenido la suerte de encontrar pareja, la cuiden y la protejan como merece esa parte tan fundamental en nuestra sociedad, la mujer. Eso aprendí de mi madre. Tenemos que darle gracia a la vida, de que la mujer sea precisamente la que nos trae eso, la vida. Aquella que concibe, aquella que cree y que amamanta y que protege al hijo, a los hijos, toda la vida. A esa madre que se desvela, a esa madre que llora, a esa madre que sufre, a esa madre que goza, a esa madre que está siempre, permanentemente ligado a su familia, a esa madre que siempre, a pesar de las carencias, a pesar de las inclemencias, a pesar del descuido de algunos, ellas siguen avante. Tienen la mujer como obligación en este momento, en estas épocas, darse a respetar. Que se les dé el lugar que merecen. No lo mendigan, lo exiguen porque así lo merecen. Que Dios los bendiga, que Dios las cuide y que nos sigan dando ese amor tan grande que siempre han prodigado.